Los primeros son estos sindicatos, como pasó aquí con el caso del ERTE, que luego si queréis podemos hablar más en profundidad, si alguien tiene ganas de hablar sobre eso, pues ese es el cáncer de la lucha obrera. Entonces, bueno, pues estos trabajadores se empezaron a movilizar un día de huelga, otro día de huelga, otro día de huelga, y al final pues ya sabéis lo que pasó, ¿no? Mandaron la tanqueta, mandaron porras, mandaron todos los antidisturbios de España, y acabó como acabó. Y ahora, lamentablemente, esos compañeros, muchos yendo ahora a llevar a sus niños al colegio, los están deteniendo. ¿Por qué? Porque el Estado no quiere que se funda ese ejemplo. O sea, que gente que no está dentro de ninguna organización, que no se le puede comprar, opta y lucha organizadamente. Y eso es lo que no quiere el Estado. Y lamentablemente, pues están cometiendo este tipo de detenciones. Y queremos desde aquí lanzar un mensaje, porque no están solos. Ahora mismo hay manifestaciones en Vallecas, en Barcelona, en Vigo, en Argentina, en Chile, en Puerto Llano. Y queremos que todo eso es muy importante, ¿no? Que al final, todo el mundo rememos hacia el mismo lado.